Ahora, este, hablando de otro tema, a Ned Kuburu la entrevistaron el fin de semana y le dijeron, oye, que vas a regresar a Televisa. ¡No, no, no, no! Pero, ¿hace cuenta que le dijiste... Que le mentaste a Aldero. Ajá. Que le hablaste de André Legarret. Se puso bien mal de sus nervios. Y entonces dice, no, 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 yo no regreso a Televisa. A mí me trataron horrible, fueron cosas espantosas. Aparte, yo empecé en Azteca, ahora regresé a Azteca, mi casa es Azteca. ¿Y así? Bueno, pues tendrá sus motivos y sus razones. Oye, pero, pero, yo digo que más bien sabe que no la van a aceptar. Pues ahí todavía está el ex marido, ¿no? Se me hace que el ex marido todavía está ahí. Entonces, este, yo creo que por eso no. No, le han de haber dicho, no, 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 no. No regreso a Televisa. Ahora, no creo que se mueran de ganas de tenerla tampoco, ¿verdad? No, pues no. No, pues estuvo en, 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 venga la alegría y no pasó nada. El rey tiene, estaba por los suelos. Exactamente. Así que digas tú, uy, qué carismática. Eso nunca nadie dijo. Y entonces, y tienen a Andrea, tienen a Galilea, ¿no? Oye, ¿a dónde fue Tania Rincón? Que, que un mes no va a estar. No, ¿quién sabe? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe aquí en el chat? A ver, aquí, aquí. ¿Alguien dice por qué Tania Rincón se fue un mes? Que se va a ir un mes, pero que va a volver, o sea, se fue a grabar algo, un reality show, algo así, ¿no? Que, por ejemplo, o sea, tiene que ser algo de, de Televisa, porque estaba diciendo Paul Stanley que no lo dejaron hacer Bake Off, la de, la de HBO. Ya. Porque tiene exclusividad con, este, con Televisa. Ok. Sí, ¿cómo ves? ¡Gracias! Gracias.